El compromiso del Tribunal Superior de Justicia para lograr sensibilizar su servicio en la impartición de justicia, principalmente en el trato hacia las mujeres, bajo procesos con igualdad y perspectiva de género, es lo que conocemos en la plática con la magistrada María Idalia Franco en Vos es Mujeres, miércoles, 13 horas, Canal 49, el Canal de Morelos.